¿Qué es la impresión 3D? Han venido saliendo impresoras 3D como para el hogar, pero digamos que nosotros estamos más enfocados en la parte profesional de la impresión 3D. ¿Qué es la impresión 3D? Le generamos prototipos o dummies o, por así decirlo, una versión beta del producto que la empresa quiere desarrollar. ¿Qué es la impresión 3D? El primer paso para tener una impresión 3D es tener un diseño en 3D. En el momento hay muchos software 3D que pueden generar esa información. Hay software gratuitos, hay software pagos. Aquí, por ejemplo, nosotros desarrollamos un logo muy simple, el logo de versión beta. Cuando mi diseño está listo, entonces yo lo exporto y luego lo lanzo a este, que es el software de la máquina como tal. lo va a convertir en capas. ¿Por qué? Porque las impresoras 3D trabajan es por capas. Es una tecnología de fabricación aditiva. ¿Qué es la impresión 3D? Además de poder hacer una impresión 3D mediante una modelación inicial, hay otro proceso también que se llama la ingeniería inversa. Aquí lo que hacemos con el equipo que vemos acá es hacerle una serie de tomas. Entonces aquí tenemos un par de cámaras y en el centro tenemos un proyector. Entonces las cámaras van captando como el proyector va lanzando unas franjas sobre la pieza. Hacemos una toma, luego se gira la pieza, se hace otra toma y el software automáticamente ensambla todas las tomas que se hagan alrededor de esa pieza para finalmente mostrar, digamos ya llegar al resultado que podemos ver aquí en pantalla. Es como una forma de pasar del mundo real a un mundo virtual una pieza. ¿Para qué? Modificarla, mejorarla y después de eso hacer un prototipo con una impresora 3D para validar si esa mejora y esa modificación sirve. Entonces ya después de que tenemos esto acá entonces ya simplemente es darle el botón para imprimir y ya todo el proceso se iría en la máquina. En este momento entonces ya estábamos en la sala de máquinas. Si vemos acá, aquí vemos la forma en la que vienen pues como esos cartuchos. Esto digamos que podrían ser como el tóner, por decirlo así, si lo estuviéramos comparando con una impresora normal. Por último entonces vamos a hacer el logo que procesamos arriba en la oficina de versión beta. Básicamente pues ya cargamos la máquina con la bandeja. Aquí simplemente entonces lo que queda es hundir unos cuantos botones tal cual como uno lo haría en una impresora 3D y simplemente darle arrancar a la pieza. Y ya después de un rato ya podemos ver el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!